Señores de la prensa, muy buenas tardes. Bueno, acá la región pasco pues está atento, toda la Policía Nacional, estamos atentos a cualquier protesta que se podría dar, garantizar la vida de cada ciudadano pasqueño. Esperemos que si hubiera algún tipo de protesta o alguna movilización, pues la hagan en forma pacífica. Tienen derecho a su protesta, pero sin violencia. La Policía Nacional estará a la altura para poder dar las garantías y protección a cada ciudadano. ¿Han tomado conocimiento de qué sectores ya están promoviendo esto? Por el momento no tenemos cuantificado qué sectores van a movilizarse, pero vuelvo a repetir, estamos atentos para prestar las garantías a los ciudadanos que se manifiesten en protestas. Y esperemos que estas protestas sean pacíficas. ¿Cuántos efectivos se van a trasladar a la ciudad para ese día, coronel? Para ese día tenemos un número suficiente y poder atender en toda la región pasco. ¿Ya un sistema de bloqueo, coronel? ¿En la carretera? No, ustedes saben muy bien que todo bloqueo o todo acto de violencia está tipificado como... o está penado. ¿Están preparados, coronel, para repeler o exodiéralos? Sí, estamos acá con el jefe de la Divincri para que también él pueda accionar en su ámbito competente y las autoridades competentes puedan también tomar cartas en el asunto. ¿Coronel, de igual manera, a Milka va a prestar apoyo también? Sí, definitivamente. Como ya explicó nuestro señor coronel jefe de región, estamos a la expectativa de que las movilizaciones que se pudieran presentar sean de corte pacífico, ¿no? En ese sentido, la policía brindará todas las garantías. Sin embargo, pues, si se produce algún incidente, se tendrá que accionar dentro de las facultades y uso de las fuerzas, pues, que, digamos, están parados por ley, ¿no? En ese sentido, recomendaríamos a la población que tienen todo el derecho a reclamar, pero sin ir más allá, pues, ¿no? De afectar derechos de terceros ni de otras personas. Así es. ¿Están coordinados con la Defensoría del Pueblo para... Bueno, con el segundo de las Naciones... Se ha coordinado no solamente con Defensoría, sino con Fiscalía de Prevención, Fiscalía Penal, y otras entidades que también están participando en unas reuniones que hemos sostenido para evitar, digamos, que hayan, pues, consecuencias lamentables o que se presenten incidentes que puedan generar, pues, algún tipo de consecuencia, ¿no? En ese sentido, estamos... La Policía de Pazco está comprometida y la Divincri como unidad de investigación criminal está, pues, a la expectativa de cualquier incidente delictivo o de índole criminal que se pudiera presentar para poder también participar. Gracias, Corby. Gracias. Gracias.